¿Qué sabe del periodo de prevención y pico y placa ambiental del mes de octubre en el área metropolitana? Hasta donde tengo entendido este pico y placa, a través del Ministerio de Ambiente, implementó este pico y placa para todos los vehículos, tanto motos como carros y transporte pesado. Podemos ver que tenemos un panorama de la ciudad más limpio, menos contaminado, menos humo, tanto por los vehículos de transporte público como los vehículos personales y de las pequeñas o grandes empresas. Supuestamente la alcaldía hizo unos cambios de regulaciones de pico y placa, que normalmente uno supuestamente lo siente, pero lo siente más que toda la gente que tiene los carros. Uno que usa el transporte público no le afecta, solamente que el metro es más lleno, los buses más llenos, de resto normal. Pues que no pude salir en mi carro, supuestamente es para mejorar un poquito el tema porque estaban en alerta naranja, estábamos en alerta naranja, entonces como para mejorar un poquito el tema de la contaminación. Sé que hay un tema como de las motos y de los vehículos de carga, un tema de vehículos viejos de un año para acá. Fue una medida tomada por las autoridades ambientales de la ciudad en aras de reducir la contaminación en la misma, en el área metropolitana, incluidas vehículos de servicio particular y motos. Una buena medida porque por lo general no se incluían motos en los otros pico y placa que han habido anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!